El proceso de 5 pasos para la prueba de hipótesis. A continuación se presentan los 5 pasos para realizar una prueba de hipótesis usando la escala estandarizada. En el paso 1 se decide si se realizará una prueba de dos colas o de una cola. Se establecen las hipótesis y se selecciona un nivel de significancia. En el paso 2 se decide cuál es la distribución adecuada y se encuentran los valores críticos para el nivel de significancia elegido en la tabla correspondiente a la distribución seleccionada. En el paso 3 se calcula el error estándar. Dicho error se utiliza para convertir el valor observado del estadístico en un valor estandarizado. En el paso 4 se hace un bosquejo de la distribución y se marca la posición del valor estandarizado de la muestra y del valor o valores críticos para la prueba. Por último en el paso 5 se compara el valor del estadístico muestral estandarizado con el valor o los valores críticos y se interpretan los resultados.